Música Señoras y señores Otra semana más de Not News El noticiero más relevante del momento Mucha gente lo sabe Usted está esperando que vamos a decir acá Y tenemos un programazo Tenemos nuestros panelistas Ella, comediante Socióloga, psicóloga Psiquiatra, antropóloga Indomable Dispara contra todo ¿Qué pasó con 7 años? Celebró 7 años de su estándar Estamos iguales ¡Qué bonito! Mira qué bonito Pero a mí nadie lo sabe El show lleno estuvo llenísimo Estuvo hermoso, llenísimo, gracioso Estuvo bien Fueron a verte los panelistas No lo quiero mostrar todavía Porque es el secreto mejor guardado del Kremlin ¡Ay, lo enfocaron! Ya, oye, estuvo buenísimo Estuvo muy lindo Muchas gracias a todos quienes estuvieron Porque fue muy emocionante Ya, mire qué bonito Estás como emocionada ¿Te quieres llorar? Si llora eso da mucho rating Así que... Voy a tratar de apretarme algo para llorar Ya Sí, porque igual ha sido un camino duro Ah, te vas a ir Bien Frente a ella, cambiándose de asiento Quien sabe Yo miro el panel de lo más facho que tenemos hoy día Nuestro diputado alcalde Actor Don Ramón Faria Pero compañero, ¿cómo me dices? Fue facho, segunda vez Segunda vez Lo que digo, como te sentaron acá Algo pasó Que en ese asiento no había estado Ah, va para la izquierda, para la derecha ¿Viene cargado? ¿Viene piolita? No, está entretenida la semana ¿No? Partió muy bien ayer, antes de ayer Vamos a tener polémica yo creo aquí Con los amarantos Bueno, bueno, sí Viene buena Oye, y lo que quieren todos los noticieros Todas las radios Era conseguir a alguien Que estuviera a favor de Maduro No lo tiene nadie ¡Lo tenemos nosotros! Señoras y señores Don Hugo Gutiérrez Se puso hasta la vino tinto En señal de Venezuela No, no, pero mire No, pero esa música No es de Venezuela No es la de Venezuela Diría que me he tocado El himno de Venezuela Oiga, Hugo Lo han llamado a todas las radios Usted es el único público Que apoya la elección, ¿no? No, no me ha llamado nadie Nadie No me cague la de la No, no No, no Lo único que hicieron Fue poner un titular Un titular de CNN CNN Que usted dijo Avísenles Sí, y que me tenían cabreado Estaba haciendo una tallerta Anoche estaba trabajando En mi oficina Ahí en el paseo Y estaba haciendo una querella Que quería concentrarme Y pasaba con la bubucela Celebrando Y ya cayó Ya cayó Y llamo a un amigo mío Allá Me dijo No, perdieron Ah, ¿en serio? Perdieron ¿A quién llamó? ¿A Diosdado? ¿A un amigo? A un amigo allá Que estaba allá En Caracas En Caracas Y me dijo No, mira El recuerdo Que nosotros llevamos Porque nosotros también Estamos contando Las actas de mesa Y el resultado Está casi inítido Va a ganar Por un cincuenta y tanto Por ciento Ya bien Bueno, le dije Para que no siguieran Gastándose en las calles Dije Hay que avisarles Para que Para que estén Para que no se den No se me da el arte Porque ya viene la carne Y tenemos panelista nuevo Comediante Libretista Viral De la poesía ¿Así se llama? Juan Ortiz El flight de Chile No, no Flight de Chile Oye, el flight de Ortiz También El flight de mi hermano Menos Como le fue bien a él Todas las familias Se están dedicando Ese es Alex Coincidencia Y gran amigo Flight de Chile Y Juan ¿Sabes que aquí somos Todos estandaperos? Las su ¿Sabes que yo también? Sí, tú podrías hacerse En el comedy Perfectamente Perfectamente hacerse Este programa Todos somos estandaperos Acá a Rabón también También, lógico Y Hugo Hugo está a un paso Ya se va Ya podríamos hacerlo En Venezuela Es el que más Hace reír A nuestro público Facho Oye, Juan Y había visto el programa Te cuesta esto En las noticias Y disparen Ya Por supuesto Viene cargado Muy cargado Sí Y con el tema De ahora Que Viene sabroso Por supuesto Bueno, vamos a partir Con un caramelito Siempre partimos Con un caramelito Antes de entrar en materia Que dice así Amarillos y demócratas Incriben pacto electoral Para enfrentar elecciones municipales Yo veo aquí Está lleno de demócratas Y amarillos Y lo hicieron Lo hicieron con un video Para motivar a la gente A ver Veamos qué es Rosa Rosa que linda 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 Oye Y se abrazan Después de bailar ¿Cachai? Como diciendo Miren lo que acabamos de hacer La pregunta Que le tengo al panel ¿Ustedes creen Que amarillos y demócratas Calientan a alguien Con este video? Hugo Yo creo que le va a ir muy mal Porque si no se Yo cuando veo bailar Si no fueron capaces De ponerse de acuerdo En bailar En moverse todo Coordinadamente Yo creo que eso No tiene futuro Porque no se ponen de acuerdo Dan dos pasos Para un lado Otro para otro lado Y se acabó Claro Como que uno No tiene futuro Digamos Yo no sé cuál va a ser La criatura de este De este matrimonio Que hay ahí Entre amarillos Entre amarillos Es como un Deyagú Escuchar el Rosa ¿Será? Rosa Darik Ah No sé No Entonces Es como extraño ¿Te captó la canción? ¿Qué es lo que cantabas? Rosa Qué linda eres Están ahí justo Afuera del Del emporio De la Rosa Primera vez que bajaba Primera vez que La Jimena Del Rincón Bajaba tanto No le puedo creer Igual está en medio La Jimena Del Rincón Sí Yo creo que La idea era Juanito aquí Nunca tratamos tan mal A los políticos Por eso usted quiere Puede decir Lo que usted Como aprendió El panel Sí Yo creo La verdad es que Si la idea Era perder seguidores Yo creo que Lo están logrando Ahora un community manager Falta acá Yo creo que eso Claro Pero tú cachás Que se ve muy Como que alguien Les dijera Oye Hagan un TikTok Porque eso va a llegar A la gente Claro Sí Porque no hay Esta explicación Hay que saber Hacerlo bien Porque Y hay que tener una Mira Para hacer un TikTok O para meterse En cualquiera De estas cosas Hay que saber hacerlo Que la gente Piense O sienta Que es algo Que les sale natural Pero eso Esto Es como Hay una cosa Que pasa Con la edad Que uno empieza A bailar Un poco Así como una gallinita A ver ¿Quieres enfocar A bailar Así Y ya Ropa Qué linda eres Y ya Cuando llega El punto Que aplaudes Ya estamos Pero eso ya Es lo máximo Yo creo que Le dio para vuelta Las condiciones Para llenarse De recetas Sí Lo van a recetear Sí Bueno Vamos de lleno Entonces A las noticias Del día Siempre partimos Con un chistecito Un caramelo Dice así Gobernará Hasta el 2031 Nicolás Maduro Se impone Ante Edmundo González Según el CNE De Venezuela Levanten la mano Los que creen Si me pincha Que ganó Democráticamente Del panel Estamos todos en cámara Levanten la mano Los que creen Que ganó Democráticamente Listo Próximo tema Vamos Alguien quiere hablar Primero Antes de hubo Alguna Juan Lo primero Yo creo que Ni a mi gail Duro tanto Yo creo que Lo primero ¿Cuántos años Ya lleva El camarada Maduro? 2013 Ahí fue Electro Ahí fue Sucedo Y ahora por Ocho años Seis años Más Ahora Ahora son seis Juan Usted no Creyó nada De lo de ayer Con la información Que llegó Los resultados Rápi No fueron Se demoraron ¿Está haciendo esta? Anda un palito Claro Se demoró Como en la elección Oficial La verdad No sé Ahí como Boric Tampoco lo creyó Y el de El de su lado ¿Usted de qué lado es? Del lado de Ramón Faría Este lado Hoy día Estamos Este lado Fue mi libre Libre pensado Libre pensado Y Ramón Y me retiré El estar Subirá como político Algo que nos dé Porque el que ocurrió Uno La información que recibimos Es que había Observadores de mesa Que sacaban cálculo Y decían Gana 70 30 Edmundo No se dan los resultados González No se dan los resultados Se espera Y aparece el señor Amoroso A las 15 de la noche Y dice No Ha ganado Chávez 51 Mira Yo creo Y discúlpame Hugo Querido compañero Pero Es tan burdo Lo que hicieron Era tan obvio Digamos Lo que estaba pasando Pero veía Como se iban demorando Demorando En entregarlo Es como lo mismo De Trump Pero para el otro lado Es una cosa espantosa En el sentido Digamos De que Cuando empiezan A demorar Yo dije Ya Van a salir Con que Hubo un atentado Con que algo pasó Ya no sabía Pero era obvio Y lo primero Que hace el compadre Es salir Y decir Hubo un atentado Vamos a investigar Que iban a investigar Si no hubo ningún atentado En definitiva Ellos estaban retrasando Y retrasaron Yo diría Que a Venezuela Le faltó Un Un Alguien Que hiciera Lo que hizo En su momento Un general Que estaba En la junta Y que dijo El no Ha ganado Matei Que le para el carro Exactamente Yo creo Que faltó Alguien Que rompiera Lo que estaban planeando Y lo que finalmente Están llevando Digamos a cabo Pero yo no creo Nada Antes de Hugo Gutiérrez Vamos con Sue Es un malparido Que está Está con el pelo De la polera De Hugo Ha sido siempre Disruptiva Con todo Disparas para todos lados En este caso La verdad es que yo No le creo A ninguna De las dos Sabes que Difícil creerle Que ganó Maduro Difícil creerle También a la derecha Veneza Yo dudo de ambos Voy a elegir creer Porque a veces Y se callan los amigos Más respeto A mi grupo PPD Que está allá Se me ordenan Yo creo que Todos mienten Probablemente Elijo creerle A los veedores Esperemos que se pronuncien Porque difícil creerle A la derecha Venezolana Está meo allá Pero no ha dicho nada Estoy esperando El reporte De Marco Enrique Meo no mea nada Cuando usted quiera Le pasé Pero me es difícil creer Ahora elijo creerle A los veedores Que se pronuncien Y ahí yo voy a catar Nomás Porque a veces Uno elige creer Yo también ¿Usted va a catar Lo que ellos digan? Yo voté por meo Yo en ese momento Elijo creer Voté por Beatriz Sánchez Esos son momentos En los que uno Hasta el salfate Le cree Hasta el salfate Le cree Porque ahora Elijo creer A los veedores Hasta que no se pronuncien Yo no emito comentarios Todo Chile lo escucha Tienes un minuto Para ver Por qué Le cree Por qué Toda esta cosa Que nos dicen De que la gente Que estaba en las mesas Que ganó 70-30 Que este atraso Parece todo parte De una confabulación Para hacer ganar a Maduro Cuando uno siente Que el pueblo Ya no quiere a Maduro Yo por lo menos Hablo por mí No, no, no Mira Los resultados Para la oposición Están definidos En Estados Unidos Estados Unidos Ya había dicho Que González Iba a ganar 40-60 Es decir 60-40 ¿No creen que hay encuestas Que la encuesta Anticipa las elecciones? Ellos ya lo habían dicho Es decir Aquí Mira Aquí todo es un plan Aquí El patio trasero Tiene que estar en calma Para estar en calma Hay que terminar Con Venezuela Nicaragua Cuba Eso es lo que le interesa A Estados Unidos Estados Unidos Fíjense Como ha sido cauta Porque fíjense Que extraordinario Para que ustedes sepan Estados Unidos Y su embajada De Estados Unidos En Venezuela Que ha dicho Vamos a esperar Un recuento De las actas Vamos a esperar Un nuevo recuento de votos No ha dicho nada Pero curiosamente Sale Boric Aquí Millet Diciendo que es un fraude Es curioso Cuando Estados Unidos ¿Por qué? Porque Estados Unidos Está haciendo conversaciones Políticas con Maduro Si quiero prestar Boric dijo Voy a esperar Hasta que se ratifiquen Los votos Por lo que estamos viendo Pero ya Deslizando Que había un fraude Entonces yo creo Que si hasta Estados Unidos Por eso yo Lo invito a todos Y a todas A que Seguien por El jefe de turno Por el imperio Norteamericano Que han dicho los gringos Los gringos Están teniendo conversaciones Con Maduro Debajo a la mesa O donde tú quieras Ellos han sido Nacido categórico Es decir En Venezuela Hubo un fraude No han dicho nada Hasta ahora Puede que el día de mañana Lo digan Quién sabe Pero hasta el día de hoy No dicen nada Entonces ¿Qué es lo que Todos estamos esperando? Porque al final del día ya Si hay tantos revuelos Esto no es nada nuevo Pasó las elecciones anteriores Le pasaron varias veces a Chávez Van a hacer un recuento De todas las actas Electorales Van a contar Todas las actas Es decir Se van a contar Para la seguridad De todos los que hoy Ven en este programa Se van a contar El 100% De los votos Se van a contar Todos Y eso es fácil Contarlo ¿Sabes tú por qué? Porque ¿Dónde está la infabilidad Del sistema Electoral que tienen? Ellos tienen dos sistemas Ellos tienen un sistema electrónico Cuando tú entras a la caseta Que yo estaba ahí Tú votas en un tablero electrónico Que te marca la opción Que tú quieres Pero además te da un recibo Por el cual tú votaste Y con ese recibo Tú te vas a una caja Donde tú insertas el papelito Y después ¿Qué es lo que hacen? Comparan los resultados Que te entregó Ese computador particular Con el logo Tiene que coincidir Esa acta La firman todos los partidos Que están en la mesa Partidos que son de gobierno Y partidos que son opositores Todos firman el acta Con el resultado que estaba ahí Entonces Si van a revisar Todos los actos Entonces no es tan difícil Revisarlas todas Se pueden revisar Porque hay Pero Oye Tiene 19 sistemas De verificación 19 Es decir No son 2 No son 3 No son 10 Son 19 Es decir Para que se den cuenta Para ser ecuánime Tiene este computador Después este computador Se va a una central Después esa central Se va Se unifica todo Oiga Se lo sabe Toda la memoria Perdón Y para no profundizar Porque es verdad Que esperemos a ver Que todo se ratifique Queremos ver las repercusiones En Chile Le traemos esta repercusión Lago Weber Y postura de los militantes Del PC No quiero ser coalición Con alguien Que cree Que lo de Maduro Está bien hecho A ver Está un audio Hay un video A ver A ver Yo cuando veo Las potencias Que empiezan a reconocer A Maduro Me empiezan a preocupar Más todavía Irán Rusia Entonces uno tiene que optar Es legítimo Querer a Maduro Pero yo no quiero hacer Coalición con alguien Lo digo así Me incomoda una coalición Con alguien que cree Que lo de Maduro Está bien hecho Personalmente Me incomodo a él El lago Weber Pero yo no No Ah perdón No ¿Cómo es? Weber Weber Entonces Peri ¿Qué es esta coalición Que tenemos De socialdemócratas Con un partido comunista? Pero avísenle A Lagos Weber Weber Al lago Weber Para que se preocupe más Que quien también apoyó El resultado Fue China Con el que tenemos El 40% De las transacciones Comerciales Exteriores Las tenemos con China Así que Para que se preocupe más Todavía Pregunto Al lado aquí Facho Oye no Está pegoteado Con Con Neopren Con 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 Goma De pegar Esta coalición Con esta ¿Tendrá efecto Una frase así De Lagos Weber? No quiero estar en coalición Volvimos a China Nos seguimos en Venezuela No Usted es su programa Ramón Si quiere volver No A ver Nosotros como En su momento Como conceptación Trabajamos perfectamente bien Con el partido comunista Ahora Que tengamos diferencias Pucha Claro Hay diferencias Y usted dijo alguna vez No quiero hacer coalición Con un partido Que apoya A Nicaragua Como podría haber sido El caso No 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 Porque yo creo Yo creo que Las particularidades De cada país Hay que verlas Dentro de cada país Digamos Y lo que va a ocurrir O sea este Lagos Weber En Guatapí Que no va a pasar a mayores No Puede que sí Puede que no Es que Es que hoy día A ver Se está reconformando Todo el mundo político Las coaliciones políticas Se están reconformando Porque No nos olvidemos El Frente Amplio Se unió O sea Todos los partidos Digamos Que eran del Frente Amplio Se unieron Para armar un gran partido Llamado Frente Amplio Por lo tanto El partido comunista Que no se unió Digamos A estar adentro Va a estar fuera también Más la otra coalición De centro izquierda También tiene que ir conformándose Y ahí vamos a ver Juanito Si usted fuera presidente ¿Qué profesión tiene? ¿Cuál tú eres? Yo soy locutor De la escuela De locutores de Chile Bienvenido a NoC News Entonces hagamos una intro Para levantar Si tú fueras presidente Escalaría lo de Lagos Weber Y el partido comunista Ya que no me haga más olita O ¿Cómo dice Ramón? Yo creo que O lo que quieras decir Que para qué quiere decir otra cosa Pero te gustó la pregunta Dije que era libre pensador Y no ha participado nunca en política Y creo que en política Uno ve De todo Entonces gente que estaba muy peleada En otra oportunidad La vez muy amigo Entonces me parece que Joanes Káiser se sacó una foto Con la Carol Cariola Para el tema de ¿De? Con ir así Por la cárcel Y estaba Carol Cariola en la foto Estaba Carol Cariola Claro Entonces yo creo que Todo puede pasar en política Todo puede pasar Claro Y más ahora esto en pleno En un proceso de definiciones Como estaba O sea Guatapique y los Lagos Weber No se van a pelear a muerte Con los comunistas Además hace rato No veíamos a Lagos Weber Sí Sí Es como también Una oportunidad para Tantaba buen día Ya el otro agarró Ya él saltó el maní Pero Hugo Contróle Oye 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 Yo estuve en el stand Los siete años Con Sue Y ella me dijo Me hizo un elogio Que yo quiero decirlo Me dijo Hugo Cuando salí a saludarla Porque estaba De verdad La pasé Disfruté De esos siete años tuyos La disfruté Pero Me gustó Y cuando salió Me dijo La saludé Y todo Y ella me hizo un gran elogio Hugo Tú también podría ser comediante Me dice Pero claro Oye Si está un paso el hombre Está probándose ¿Y Alzu quiere decir algo? Yo sobre lo de Weber Diría que Solamente muestra Mira No quiere estar con nadie Que esté de acuerdo Con lo de Con lo de Maduro Pero por Dios Que le gusta hacer negocios Con China Y China fue uno de los primeros Que le dio su respaldo A Maduro esta mañana Así es que Si no le gusta La gente Hasta ahí llegó la declaración Que roban relaciones comerciales Con China Y ahí hablamos Rich No Hasta ahí está A mí me preocupa mucho Lo que don Hugo O Hugo vaya a ser Estándar Porque ya somos artes Son muchos Si fue un elogio De ella no Pero no No, no, no No, no Yo voy a seguir El camino Del diputado Del exdiputado Que está aquí presente Voy a seguir También voy a Meterme a hacer pilates Una cosa así Prefiero la relajación No Yo creo que La persona que tiene Maneja el suficio Y yo No es que quiera Seguir con Maduro Pero hay otra noticia Más de Maduro Otro coletazo A ver Nicolás Maduro Se acordó de Javier Milley En su discurso No me aguantas Ni un round Bicho cobarde A ver Maldito Pleito 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 Ese canto Viene de la profundidad Argentina Y yo lo voy a repetir Milley ¿También? ¿Y por qué es la dictadura? No, pero Bueno, el otro Villey mandó Dijo que las Fuerzas Armadas Venezolanas Deberían dar un golpe Estado Y derrocar a Maduro El otro le responde Nomás Y yo creo que son De esas lógicas Que están Nada Tampoco Oye Mira, Milley Hoy podría La gente En Argentina Todos pensaron Que le iban a sacar A los tres meses Ya no sé Cuánto tiempo lleva Ya Está haciendo las de él Sí, no pasa mucho ¿Y usted cree que en un round Es así? Porque eso es como box No me aguanta ni un round Milley Maduro De ser bueno para los top Mira, a mí me ha gustado Me ha gustado el boxeo Sí Mira, el problema está Con los chicos Los chicos pegan mejor Así que hay que siempre Le metan Sí, el grandote Maduro tiene que tener Pero me imagino Que si está Lo está desafiando Debe ser porque Tiene algunas clases de boxeo Pero Oye, pero ¿Por qué no le pasamos Como es loco Milley Capaz que le diga Vamos al ring Eso sería muy bueno Y quiero ver a los dos Cuerpo a cuerpo Ojalá En una lucha de sumo Oye, que estaría buena Yo creo una Y que todo vale Y que todo valga Y que hasta que uno sobreviva Sí La batalla rap Una batalla rap No, pero tú sabes que La batalla rap va a ser Ándate tú para allá Y para mí Me parece Como los youtubers Están haciendo Las veladas de la noche Esas cosas que hacen Las gran Pelio Garmendia Nuestro España En España el año pasado Los youtubers Se agarran a combo Damos un paso Oye, pero tú sabes que Oye, pero tú sabes que En la historia En la historia americana San Martín representaba Una forma determinada De las Independencias El tema Pero aquí era diferente A Simón Bolívar Que representaba el tema duro Porque Simón Bolívar creía En el Latinoamericanismo Es decir Un solo país Latinoamérica Mientras que San Martín Creía en las nacionalidades Argentina Chile Perú Eran visiones Distintas Entonces podríamos También ver Al final Cómo se desenlaza El desenlace final A propósito de visiones Me llaman la atención No hay HD En Venezuela Parece Porque Se ve como No sé la decir Se ve como No, pero Aquí Se ve A mí Esa es lo que me pasa El volcón norteamericano A mí lo que me pasa Para que hable Ramón Y vamos a mi ley Sí, ya No, es que a mí Lo que me pasa seguramente Y me va a reafirmar Lo que diga mi ley ahora Es la bajeza En que se ha caído O sea Dos presidentes Dos presidentes Electos Ofreciéndose Bien, mal, más o menos Da lo mismo Digamos Pero hablando De esa manera O sea Habla pésimo De ellos mismos De sus países De todo Te fijás O sea Yo creo que Estamos muy mal Claro ¿Y qué contestó mi ley? Algo peor Este es un mensaje Para el heroico Pueblo venezolano El fraude Que ha Llevado a cabo Y perpetrado El dictador Nicolás Maduro No es ni más ni menos Que una victoria pírrica Puede que haya Ganado una batalla Que él crea Que ha ganado una batalla Sin embargo Lo más importante Es que los leones Venezolanos Despertaron Y tarde o temprano Se va a terminar El socialismo Se va a terminar Ese modelo Empobrecedor Porque el socialismo Es siempre Y en todo lugar Un fenómeno Asesino Y hambriador Y empobrecedor Así es que Ánimo Queridos venezolanos Que van a salir adelante Sigan luchando No bajen los brazos ¡Viva la libertad carajos! ¿Qué psiquiátrico lo dijo? Estaba intentando pillar las dos fotos que tiene detrás Sí, no, pero tiene que haber estado en un psiquiátrico En Argentina, en algún lado, ¿no? No, ahí está Atrás están algunos locos Atrás es Messi y Maradona Uno va a tirar No, no, no No, no Espineta y Charlie Sí ¿Esto asustará a Maduro El representante de Maduro en Chile? No, no, no No, no, no ¿Sú algún...? Ay, mire No es nuevo Que las contiendas políticas se baten así Antes también sucedía Sin contar las manifestaciones francesas Del país ilustrado, Francia Que tiraban estiércol Y también Tienen unos misiles de... ¿Viste que tiraban estiércol en el palacio del gobierno? Tirando caca directamente Tirando caca Así como todavía hasta el día de hoy Y el otro día Unos misiles de caca Que tiró Corea Sobre... Sí Ah, sobre la Corea Globos con basura Oye, me llamó una telespectadora Muy ilustrado, muy ilustrado Y muy así, de alta alcurnia No nos estamos mostrando No solo en Latinoamérica Esto es mundial Sí, me llamó una telespectadora Y me dijo Don Nicolás ¿Qué es pírrico? Y para no mandarme las partes Y contar lo que es lo típico A los pirros Sí, nos adicionales de caemos Es dicho de triunfo O victoria Obtenido con más daños Del vencedor Que del vencido ¿Ah? Victoria pírrica Aquella que supuso Tan poco Y costó tantas bajas Hay una historia Hay una historia en general No histórico Que ganó Pero quedó Totalmente Debilitado Y... ¿Cómo se llama? ¿Miley alude a esto? ¿Juanito o Ramón? Está diciendo Maduro parece que ganó Pero quedó debilitado Con todo lo que ocurrió ¿Qué cree usted? ¿Qué le dice? ¿Usted tiene millones? Sí, estoy yo acá Estoy directo con Milley Perfecto Allá ¿Crees que quedó Debilitado Maduro? Por supuesto Yo creo que a nivel Intensiva Porque tiene un punto Lo escuchaba Lago Weber Lo decía Que quiere Han apoyado Es China También Siria Irán Rusia Y es entendible Y se entiende También esto Las declaraciones de Milley No, padre Yo no esperaría otra cosa Sí, por mí Milley no así Quiero felicitar Es mi colega Maduro Lo invito Lo invito A una arepa Ramón ¿Quiere decir algo más? Ya está Tenemos otra Declaración de Maduro Lo sorprendo Pablo Herrera Habló Pablo Herrera Chúpate A ver qué dijo Que se vayan a la concha Pablo Herrera Opinó sobre elecciones En Venezuela Y le deseó La muerte a Maduro A ver Mariana Hay elecciones En Venezuela Yo lo considero Inmensamente importante No solo para ellos ¿Cachai? Sino también para nosotros Es la posibilidad De que se hagan C*** de vuelta ¿Cachai? Con mucho cariño Para los Venezolanos amigos Que quiero mucho Pero lo otro Que se hagan A con C*** Es mucho De verdad Es mucho Y todo Todo indica Que el 70% Es que va a ganar La oposición Pero la cantidad Que están haciendo Los comunistas De una No se la pueden creer La gente Los venezolanos Que han venido La buena gente Lo han pasado Como la C*** ¿Cachai? Por culpa De un c*** Que vienen de presidente Ojalá que mañana Se muera C*** Pablo Herrero ¿Quién más sigue ahora? El negro El negro Piñera ¿Sabes que los hippies Siempre han sido gente mala Que se finge ser buena Y los punk Son gente Que se hace pasar por mala Y en el fondo Es buena Usted Es una tesis Es una teoría Por eso mírame a mí Porque el hippie Que anda con amor Y mira cuando hablan Igual Había gente Aplaudía Si mucha gente Piensa así Eso es lo más terrible Mucha gente Piensa así Sí Yo comparto Que Yo sigo creyendo Que es un fraude Perdón Hugo Espero que no se enoje conmigo Pero qué culpa tienen Los venezolanos Que vinieron a buscar trabajo Claro No Pero Claro No comparto Con Pablo Herrera Sus dichos Como que Se pasa siempre Cuatro pueblos Porque cuando dije Que se vayan Yo pensé Que estaba insultando A Maduro Pero Se refiere A los migrantes O sea Toca a venezolanos en Chile Y venezolanos en Chile Puede haber Delincuentes Pero 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 la mayoría De los que conozco Es gente Mucha admirable Para mí Entonces no como Si se cae Maduro Que se vayan para allá Es una incongruencia Sabrás Nicolás Que la mayoría De los delincuentes Chilenos Perdón De los delincuentes Que están encerrados En las cárceles Son chilenos No extranjeros No extranjeros Supongo Si estamos en Chile El 84% No tenemos por qué pensar Que los migrantes Son delincuentes Sí, pero no quiero ser hipócritas Y decir No, no pasa nada No, ha visto los motocholos Y todas estas balaceras Eran todos extranjeros Porque no estamos preparados Para recibir a tanta gente Porque ha entrado cualquier persona No controla a nadie En la puerta Ese es un tema En que estamos medianamente de acuerdo Lo que pasa es que hay un fenómeno Que Chile no ha sabido enfrentar Porque no se ha preparado tampoco Que dice relación con El tema de la migración Del narco También Y de las grandes Organizaciones delictuales Que se empiezan a meter en países Que están medio Blandos Digamos En ese sentido Como es el caso de Chile Y se empiezan a meter Y quedan insectos O sea ¿Cuándo habíamos tenido Tanto Tanto asesinato Total Este tipo de De delitos Escuché de un cálculo Que si ganaba Maduro Hay unas familias Que estaban esperando reunirse Lo escuché en la radio Tele3 Iván Valenzuela Para citar de aonde Para no decir que lo saqué Y que si perdía Maduro Y se ilusionaban con volver Hay una estadita Un cálculo No sé si era real Y proyectaban que Si perdía O sea Si ganaba Maduro Se iban a ir Otros cuatro millones De venezolanos Que ya no tendrían La fe de juntarse Con su familia Y eso En Chile nomás Llegarían Cuatrocientos mil Venezolanos Más Hay que porcentualmente Era como el diez por ciento De los que salen De Venezuela Han venido a Chile Digamos En relación A la proporción A la proporción Yo quiero dejar Claro una cosa Yo no tengo Absolutamente nada Contra los venezolanos Y contra la migración Por si acaso No se vaya a entender mal Lo que dije Lo que dije antes Sino que lo que yo digo Es que este país Y otros países También les ha ocurrido Que no están preparados No han sido preparados Para recibir El problema De la delincuencia Internacional Que se está metiendo Y que es mucho más astuta Y mucho más hábil De lo que era antes Digamos Y que está permeando Digamos También todos Los ¿Cree que lleguen Cuatrocientos mil Más venezolanos Que no les gusta Maduro Y que cree ¿Cree que puede ocurrir? Mira Yo no lo sé Lo que pasa Y que creo que hay temas Como la migración Que no es tratada en serio Porque si tú Ves por donde Está Donde ingresa Esta migración Ilegal Que todos quieren evitar Entra por Bolivia Entra por Bolivia No entran por Perú Hay una frontera grande No entran No entran por Argentina Entran por Bolivia ¿Por qué entran por Bolivia? ¿Alguien se ha preguntado Por qué ingresan por Bolivia? ¿Por qué ingresan por Bolivia? Es porque nosotros Tenemos relaciones diplomáticas Con Bolivia ¿Y por qué tenemos? Porque hay un problema No resuelto con Bolivia A Bolivia le importamos Un carajo De que nos llenemos De emigrante Y esa es la realidad ¿Por qué un día No conversa Chile Con Bolivia Resuelven problemas Fronterizos Resuelven problemas Que se arrastran Por años de año Entonces digo que A final del día Todo lo que estamos sufriendo Dicen que lo dejan pasar Claro Es decir Puedes poner un militar Cada un metro En la frontera Y van a pasar igual ¿Por qué? Porque Bolivia Bolivia no tiene interés Alguno En solucionar los problemas Que le afectan a Chile Mandar los tráficos Oye Dicen que el 80% Del tráfico Entra por Bolivia Pero Hugo Lo que pasa ahí Con Bolivia Es lo siguiente Yo creo que Chile Nosotros no tenemos Ningún problema En establecer Relaciones plenas Digamos con Bolivia El problema son Que la exigencia De Bolivia Es mar Es que le devolvamos El mar Y eso obviamente Que es prácticamente No Es imposible Y ha sido imposible Entonces Frente a eso Es imposible Poder avanzar Pero no Pero si esto es diálogo Mira yo Conocí la propuesta De los 13 puntos De la expresidenta Bachelet Uno de los puntos Creo que el octavo En que decía Que había que discutir Sobre el tema del mar No en tema De darle Autonomía De soberanía Sobre un terreno Sino que darle La posibilidad De que tuvieran Así como hoy Tú sabes que pueden De acuerdo a los tratados Internacionales Hay libre acceso A los puertos chilenos Desde Bolivia Y pueden ingresar A los puertos de Arica Antofagasta Y después por un acuerdo También a Tiquique Entonces se pueden Llegar a conversaciones Lo importante aquí Es que si no hay Reacciones diplomáticas Va a seguir pasando Lo que está pasando Con Bolivia Se me está escapando El programa de las manos Juanito ¿Qué quieres contigo? Tienes que redondear Reafirmando Pedro Ramírez Ex embajador De Chile y Venezuela Dice que va a haber Un tsunami migratorio Tsunami migratorio Ahí está Y ahí después del tsunami Maduro gana Por el 100% Porque todos los que No están de acuerdo Ya se fueron Sí Oye El titular dice así Destapan Trama de inversiones En Bitcoin De Joaquín Lavín El Junior E hijo de Katy Barrí Que investiguen Posible corrupción ¿Posible? Sí Pero Digo la verdad Tiro ya No alargamos ¿Alguien vio un reportaje En el canal 13? Lo voy a decir Mira aquí El equipo periodístico Tocó este tema Y todo Y yo lo vi Ayer Y los titulares Bitcoin Trama de Bitcoin De Joaquín Lavín Junior Que se fue un periodista Me instalé Los 40 minutos A ver ahí La Katy Barriga La seguimos Blureado Las patentes Todas las Ahí el periodista Ahí está Katy Barriga Pidió ahora el doctor La cámara Baja el vidrio Katy No estoy yendo al dentista No voy a hablar Soy inocente Katy Barriga Y repiten las acusaciones Contra Katy Barriga Ya conocía Los peluches Van a la bodega Los peluches Está el señor De los peluches Aquí no puedo sacar Todo estoy lleno de peluches Como diciendo Me hay un reportaje Algo nuevo Nada 15 minutos 20 minutos Ya vamos con Lavín Junior Que no es Santo de mi devoción Ese joven Yo lo veo Lo veo durmiendo Es verdad Pero miren lo que pillamos Tiene 48 millones En Bitcoin Oh Yucha Está bien Y después no Y le traspasó A la hija La Katy Barriga Le pasó 4 millones de pesos Listo Listo Eso era el reportaje Y me traen ahora La noticia acá Para que le eche parafina acá Yo sé que estamos Con maduro Que hay que equilibrar Pero Que penca El informe De Canal 13 No quería No quería sesgarlo Por si alguien quiere O mi hombre Pero Pero hay 48 millones En Bitcoin En criptomoneda A nombre de De David Junior Pero como que tú Tienes ahorro Como que vino la otra vez Aquí uno de los panelistas Y mostró su cuenta corriente No Espérate Puede que haya delito Capaz No explicaron No explicaron El delito No hay ni un delito Oye esto que es feo No Se está investigando A donde salió la plata Un trampazo De una persona Que tiene 17 años Era tan alpeo todo Que no No daba para titular Eso No estoy defendiendo Quiero que ustedes Ataquen a Lavín Junior Pero quiero que Pedirle a los periodistas Que si me dicen Informe Reportaje Trabajen un poquitino Yo te apoyo Yo te estoy de acuerdo En que por 48 millones En criptomonedas Si no está presa Por 31 mil millones Como decía Don Bolini Por 4 millones Yo no me levanto Pero la televisión Se transformó En la noticia En una noticia Contra la tele Que te hace un reportaje Si logro entender Lavín Junior Pescó de sus 48 millones 4 millones Y se los pasó A Barriga Junior No Además de los 48 Habría un traspaso De plata De Barriga Junior Que digo De 4 millones Que todavía No No trabajaba Pero lo que dice Juanito Si la otra está Procesada Por 30 mil millones Y me haya Y me haya titular Gran reportaje Trabajen un bistec Pero lo que sí Es una derivada Sí Es un antecedente más A esta familia Que tenemos Al patriarca Bien desaparecido Se va a cambiar Oye Se va a cambiar La arista Tiene arista peluches Y arista criptomonedas Arista está buena Sí Los peluches están Ella no está en la casa Con los peluches No Los peluches Están en otra Están en una bodega No No sé No Yo O sea Quiero decir así Como lo de Maduro Mi otro Lo mío Era una crítica Me dice Huele muy mal Todo alrededor De Cati Barriga ¿Me entiendes? No No quiero tapar El tema Huele a ombligo Lo de Barriga Huele a ombligo Oye Huele mal Huele mal La BIN Junior 40 Todo huele mal Pero no me aguanté Pegarme la crítica Al reportaje No Si está raro No sé Pasa ¿No? Los reportajes a veces A usted le pillaron una cuenta Y le hacen un reportaje 40 minutos No Sago al tiro En todas las redes sociales Nacionales Internacionales Y se me encuentran Con un millón En criptomonedas Ustedes tienen 500 mil pesos En criptomonedas Uy Me saca usted ¿Tiene ahorro, Hugo? No No sé No Tengo otra Tengo otra Tengo otra Es que me doy pena No, no, no Hugo Próximamente Comprando Herbalife Jóvenes Ramón Cuando son diputados Tienen que declarar Todo lo que tienen Una cuenta de ahorro Banco Estado En las criptomonedas Se sabía todo lo que tenía ¿No? Todo También criptomonedas Uy Cualquier momento Nos llama para hacer unos quesitos Siempre Siempre cuando hacía Mi declaración de intereses Era corta Empezaba en nada Y terminaba en nada Y terminaba Vendo huevos Claro Pidiendo S o S Oye Pero que tranquilidad Ser pobre Sí Que rico Que eran los problemas Que no ahorramos Sí Oye Esa gente 48 millones Bueno ellos 4 millones Para allá Toda esa gente Que está preocupada Que le se meta En la cuenta corriente Cuando uno está así No Pero Oye Sabés que no deja de ser interesante Lo que tú decías Con respecto al canal 13 Y la intención de seguir ¿Por qué? 48 millones de criptomonedas ¿Qué noticia es esa? ¿Qué amerita una investigación? Yo por favor Vea la reportaje Está tapada Está encubierta Todo un reportaje Que me tuvo media hora Parado mirando Sin Ni una Vistota Debería haber sido No sé 48 millones Que vienen Que vienen De no sé dónde Claro Y da lo mismo En qué No se pilla Se puede En tal fecha Pero es Destapa Trama 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 Los invicios No la vieron Veanla Y diganme No Nicolás Está equivocado Te juro que no era nada Sí Era el auto Las patentes La pobre Cati Garriga La gran noticia Es que a la Cati Garriga Se le quebró un diente No pero Eso era todo Acá hay un abogado Pero de pobre Cati Garriga No tiene nada ¿Cómo? De pobre Cati Garriga No 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 Pobre no Pobre no Bueno Pero tenemos Excepción Momento de encuestas En los news Encuestas de Panel Ciudadano Dice UDD Sondeo muestra Empates en Santiago Valparaíso y Concepción Y ventaja de Rubilar En Puente Alto A ver Veamos Santiago Como empate A ver A ver Me llamo Julio Julio los azules nomás Mario Desborde 29 Y Irací 28 Y el independiente Aldo Duque 13 Nos detenemos aquí Primero en Santiago Antes de ver Otra encuesta Oye Entonces ¿Conocen a Panel Ciudadano UDD o no? ¿Lo conoce alguien o no? Panel Ciudadano ¿Es confiable? De la Universidad Del Desarrollo Del Desarrollo Lavín Hasta ahí llegó la encuesta No Oye ¿Será verdad? Esto habrá sido hecho en Santiago A ver Usted que viene de la encuesta De Venezuela Si Aldo Duque se baja Se le suma Desborde Hasta ahí nomás llegó ir así No, no Mira lo entendido Dirían lo siguiente Dirían Si Aldo se baja Se va a distribuir Por parte igual Y no va a quedar todo igual No, no Me parece que Desborde está un puntito arriba No, pero eso En términos de encuesta No es nada ¿No marca? ¿Usted en qué? ¿Como una vota? Yo voto en Conchalí Ya ¿Y si tuviera que votar Entre Mario Desbordes Y ir así Y fuera a sur de su comuna? ¿A quién le da el bote? Está difícil Porque no se lo doy a Desborde Ir así Tampoco estoy muy convencido Anula No me ha gustado ninguno Aldo Duque Al Duque menos O sea, realmente Estoy en Conchalí Manila Vega Chica rica Ir así Y les bordes Yo ya le dije que no No, tíreme un momento Facho Deme un momento Movo mío algo Yo sé que usted es PPD Pero ir así ¿No votarías por ir así? No Anula No, yo anularía Digamos el voto Porque la verdad es que no ¿Usted qué? ¿Cómo una vota? ¿Ah? En Las Condes Ahora Vamos a la mujer más viralizada Por decir por quién vota Su o paso Un video de ella diciendo Que votaba por Camila Ha dado la vuelta al mundo Sí En el caso de la alcaldía Decir que una va a votar Por una mujer comunista Si vota por ir así o Desborde Yo voy a votar por ir así Porque estoy en la comuna de Santiago Fíjate Ah, tiene un voto Y no le importan los errores De ir así ni nada Pero lo dice con cara de pena Yo he vivido todo este periodo en Santiago Y creo que hay cosas que ha hecho Mejor que Alessandri No, de todas maneras mejor que Alessandri Con Alessandri Eran cerros de basura en toda esquina Mejor que Patricio Mequis Ay, no, no, no Yo no lo hacía en ese tiempo Verónico No lo hacía en ese tiempo Te fuiste muy padre Por último, Rabiné Mejor que Carlos Von Bal Yo estuve con Rabiné Con Rabiné Carlos Von Bal Zalaquet Que Torio y Zambrano Alcaíno Que salía en la tele Alcaíno, verdad Yo era niña Fue grande Y Rabiné ¿Qué te parece Rabiné? Hugo, ¿qué? Paso de largo ¿Quieres decir algo? No, no, no Si yo votara en Santiago También votaría por ir así Por ir así Sí, sí Sobre todo ir así Me sorprende Imagínate un extra Me golpea con la noticia Me golpea con la noticia Vi que la acosaron ayer En un programa de televisión Por su tweet A favor de Maduro Que ella escribió Maduro, grande Maduro, Maduro, Maduro Maduro, Maduro Y ya ¿Y qué opina ahora? No, no me gusta Maduro Y ya Y estos tweets No los recuerdo Tienen buena técnica Para sacarse la cosa Veamos Están desmemoriadas Veamos A ver En la Florida Gana el delfín De Carter ¿Qué les gusta la palabra delfín? Pero ojo No sabe Todavía un 40% Daniel Reyes 36 Y Nicolás Hurtado 24 Si va a ganar su delfín No lo ha hecho tan mal Cártel Hugo, ese joven Hurtado ¿Sabes algo suyo? ¿O es del Frente Amplio? ¿O es comunista? No, Hurtado es militante En el Partido Comunista Muy buen militante Buena persona Ah, es PC Sí, es PC Ah, ya ¿Y un buen cabro? Ganó las primarias Ah, ya Recuerde que hay uno y varias Y la ganó ¿Cree que le puede hacer collera al delfín? Es complejo Ustedes todos saben Pero es difícil No vamos a decir que es fácil Porque este señor ha hecho Lo tiene todo ahí La ventaja del que sea Sí, sí, muy fuerte Pero yo creo que Nico va a hacer un muy buen trabajo Una buena competencia ¿Y usted cuando habla de Nico? ¿Y habla de Nico también? ¿Estoy con Nico en el programa? ¿O no usted? El señor Larraín mantiene ¿Usted habla de nosotros Como que tenemos una distancia En sus símbolos comunistas? No No hay problema ¿Cuál dijo respecto a Nicolás? No Así como habló de Nico Digo, con Nico lo va a hacer bien Me imaginé usted hablando En una reunión del Comité Central Y hablando Oiga, camarada Gutiérrez Usted está en un programa Y yo, no Si dice Nico es buena gente El señor Larraín No tiene ni un vínculo Si me ha negado como Jesucristo No ¿Me ha negado? No, no Eso es el mal que tengo No niego a nadie La diferencia A usted, don Nicolás Le digo don ¿Sí? A Nicolás Y cuando te hablan Dicen ¿Tú trabajas con ese Pela Fustán? Hay gente que le cae como un mal Don Nicolás Pero no lo niega tampoco No te niega Lo que sí quiere decir Eso de los delfines Me llama mucho la atención El delfín El delfín ¿Sabes? Los delfines Tienen muy buena fama Ese animalito Y estuve estudiando el otro día De los delfines ¿Son más malos que el nátre? Los delfines Leí un reportaje Porque me preparé Son psicópatas Abusan sexualmente Golpean a otros Molucos Por diversión Juegan por ejemplo Pescan un pulpito Y juegan a la pelota Hasta que muere el pulpito No, si son más malos que el nátre Oye Esos son sintientes Dicen que son los más Políticos ¿De qué partido serían? Son sintientes Además tienen malos sentimientos Malos sentimientos Chuta Que son los más cercanos A nosotros Así es Bueno, vamos La Florida ya sabemos Y Concepción ¿Quién le traía? ¿Tenía más encuestas o no? A otro A ver ¿A dónde me fui? Política A la Florida A ver A la Florida Ah, puente alto Puente alto en el otro Pulsos Ah, no Esta es otra noticia 68,8 Está de acuerdo En que Javier Macaya Renuncia al Senado Y el otro 30% Dice que renuncie a la vida Oye, pero weón Todos están de acuerdo Solo un 11,4 Dice que no renuncie Hasta la nacionalidad Por favor Juanito ¿Conoce el caso Macaya? Sí, por cómo no conocerlo ¿Y tiene algún diagnóstico? Sí, tengo Además vimos al hermano Del señor Del padre de Javier Tío Quizás Lo vamos a ver En unos momentos más En unos momentos Te lo traemos Ya, ya, ya ¿Pero que deje el Senado? Sí, por supuesto Porque una cosa es que el papá No es el culpable Pero la ha embarrado No, pero es que lo que O sea Él Con lo que dijo Esto de la grabación Sin su consentimiento Yo creo que Eso lo sepultó Ahí mató No, yo creo que mató Su carrera De inmediato Porque no puede O sea Es avalar Un delito O sea Yo aquí Por ejemplo Todos Autorizamos que no graben Pero es diferente Haciendo cometiendo un delito No habría un delito O sea De todos los delitos Todas las pruebas Que hay Visuales Yo se lo pregunté A Hugo la otra vez Que vino Mira ahí puede haber Un artimaño Pero para los ciudadanos Lo que tú dices Te grabaron haciendo la maldad Sin su consentimiento Salta para el lado Y no es menor Ahora el alcalde de Laja Que está acusado También está impugnando Que fue grabado Sin su consentimiento Pero creo que se fue De Laja Se fue Se fue Se fue de Laja Ah Estamos todos Se viene en el concurso Quien tiene el chiste Más estandamero Oiga Ramón ¿Quiere decir algo Macayo o no? Sí, mira Es que quiero aclarar Un poco también Porque recibí un par De críticas Respecto a lo que Yo había dicho En el lunes anterior Respecto a Javier Macaya En el sentido Que yo dije Que yo no quería opinar Que Macaya había hablado Como hijo Y por lo tanto Estaba dentro De su derecho De decir Digamos lo que dijo Porque estaba hablando Como hijo Pero si yo quiero Obvié digamos algo Que debería haber dicho Evidentemente Y es que condeno Y absolutamente Digamos lo que hizo el padre O sea El hijo No es culpable De lo que el padre haga Pero el padre Cometió O sea Está acusado Y no solo acusado Sino que está Condenado Condenado Digamos O sea Por lo tanto Está comprobado Lo que él hizo Ante la justicia Y por lo tanto Eso es horroroso Yo creo que El gran error De Javier Macaya Es haber hablado Yo creo que Él se debería Quedado mudo Callado En silencio Y haber hecho Por su padre Todo lo que él Podría hacer Digamos Dentro de los marcos Legales Pero en silencio Porque evidentemente Él es un senador De la república Pero está Era un presidente De un partido importante De Chile Digamos Y por lo tanto Lo que él dijera Iba a ser Obviamente Metido Digamos En toda la drama Está muy buena La precisión En el marco De la ley Yo creo que La herencia Debe ser muy buena Tanta gente A veces Algunos senadores Políticos Que se saltan La ley En beneficio propio Hugo ¿Debiera irse De senador Con lo que ha pasado? Es decir A las normas Constitucionales Legales No puede renunciar Porque el cargo De parlamentario Es irrenunciable Entonces Lo más terrible No se puede No se puede renunciar ¿Y cómo se van Para ser ministros Y no para? No, porque hay una inhabilidad Entonces cuando asume Como ministro El cargo de ministro Te habilita Como parlamentario O sea Boric se lo puede llamar De ministro Y lo echa el otro día Y ahí se va Sí, claro Así Exactamente Así se podría Pero yo creo que Javier cometió Tiene él Su propio Diría yo Su propia responsabilidad Porque él no solamente Habló como hijo Él fue más allá Porque yo creo Cuando uno Lee la sentencia Ese famoso párrafo De que cuando él Va a declarar Y dice que la niña Era una agrandada Que hacía video Que andaba con su celular Se grababa Tratado de descalificarla Es decir Él fue más allá De decir No, mi padre No Él fue al proceso La típica culpada A declarar A decir que la niña Prácticamente era responsable De lo que le había ocurrido Y eso es gravísimo Lo que hizo Y yo creo que eso también No solamente Digamos Aquí El padre Tiene responsabilidad Y el hijo No El hijo También Podría ser hasta Una especie De encubridor Claro Y además El ejemplo Que se da Perdón Nicolás Porque O sea Lo difícil Para las víctimas Denunciar Y que salga alguien A defender O sea Me parece Porque junto Con lo que está Diciendo Viene una noticia Ahora con lo de la familia Hay algo Faltoso Respecto a lo que A varias cosas Que se han dicho Una de las que me parece Más atroz Porque sin duda Algún abusador sexual No tiene a un hijo Que salga en todos los programas Defendiéndolo Entonces Si salen todos los programas Es precisamente Por el cargo que ostenta Eso por un lado Él tiene un privilegio Que es el cargo que tiene Y lo usó Para promocionar Que su padre Era inocente Y una de las cosas Que dijo Era que las niñas No eran de la familia Como si Siendo niñas Pero que no son de la familia Entonces No hay problema Que las abusen Y como si hubiera Algo en su familia Especial Mejor que las otras familias Que las hijas de ellos Las de su familia No pueden ser abusadas Pero las de otra gente No hay problema Parece Todo mal Todo mal Tenemos un listado De diez cosas Hay muchas cosas Hay otro que dijo Que no iba a juzgar Al padre de Macaya Por el afer Que tuvo con una chica Por el afer A ver Veamos Titular Es una niña loca Integrante del clan Macaya Genera indignación Tras referirse a menor Abusada Yo digo Yo digo Estos señores Tienen Son Sí O sea Tienen viña Espérame Veamos el video Y lo comentamos Espérame Perdón Dicen que no está confirmado Dicen que podría ser Patricio Macaya Hermano del acusado Y tío del senador ¿Cuántas has atragantado? ¿Quieres decir? Es que es inaceptable O sea Declaraciones así Son Realmente Yo creo que estos señores Hay que decirles Que se queden callados Que cierren Oye La boca No sigan hablando Porque Son de una derecha Que se mete mucho Ellos dicen Porque mira Lo que dice No eran familia No eran familia Las chicas No eran nietas Eran de otra familia Y luego dicen Esta misma gente Dice Con mis hijos no Claro Con mis hijos no Pero con el hijo De la otra familia Sí Entonces Es como Ellos siempre se están tratando De decir que Con mis hijos Nadie le puede enseñar Educación sexual Que justamente La educación sexual Previene Que cuando a la niña Le están Haciendo alguna insinuación O tocaciones O cualquier acto Ella se dé cuenta De lo que significa esto Porque tiene educación Ellos dicen Esos son los que más Ese sector político Es el que más reclama Para que los hijos de ellos No tengan Ningún tipo de educación sexual No yo Se meten en la cama de nosotros Que si nosotros Los homosexuales Las personas lesbianas Somos inmorales Hacen Cuando pasó Lo de Caradima Un montón de temas Ellos todos en silencio Guardan silencio Cómplices Frente a temas así Y luego se dan el lujo De meterse en lo que hacemos nosotros En nuestras capas Oye Mira Yo He votado por la derecha No se sabía No quiero No tenía idea No lo digo acá Me acabo de desayunar Una gran confesión Hemos escuchado Yo sé que no se lo podía Ni imaginar Oye No se imaginaban Que yo era así No Mucho más open mind No se te mataba Pero Yo creo que uno Con los Perdón la expresión Con los cagazos De tu sector Uno tiene que ser más duro Más implacable Y todo Y esto No la pueden embarrar más Cada cosa que dice Lo anterior Y no sé si va a ser titular O no al diario Habló el presidente Nombre de la UDI Amigo Amigo Cállese Váyase para la casa Ahí está Mira Presidente la UDI Defiende a Javier Macaya No ha cometido Ni ha sido imputado Ningún delito Ah Y lo Está el audio Escuché Y en un caso Que conmueve Y toca la fibra De cualquier persona Cuando hay involucrados Menores de edad Que puede horrorizar A cualquier persona Evidentemente Que esto fue Rechazado Por las redes sociales Por la gente Y es perfectamente Entendible Pero Javier Macaya No ha cometido De luta alguno Y la responsabilidad Política que él tiene Por su ticho La asumió Reconoció el error Que no debería haber Dicho lo que dijo Y dio un paso Al costado En un país En una política chilena En la que dar pasos Al costado Y asumir responsabilidades Políticas Lo vemos tarde Mal Y nunca Perdón Yo sé que este programa Panel Y ustedes tienen que hablar Pero Ramírez Ramírez Te juro Que te doy Una asesoría gratis En serio Ramírez En serio Cierra el pico Amigo Si esto La gente no toma Que es delito No es delito Todo Macaya Está hasta el perno Está hasta el perno La gente no distingue La ley No nos leemos La ley Está hasta el yaco Usted agache la gaeza Así Si el caso no caiga Un bochorno Listo Pasemos al otro tema Agacha Te hago la asesoría gratis Para que te vaya bien No vaya a durar nada Ramírez Perdón Opinion por favor No sé Se va a infartar Se va a infartar Sí, sí No, no Lo que hace es que No, no Es que no cachen Pero está un patrón de fondo Que dice Es entendible Que ustedes estén Que estén afectados Él no entiende Y este era defensor De ganadimos Y este Guillermo Ramírez Era defensor De Ramírez Pero no, era defensor De ganadimos Y de todos estos curas O'Reilly Y todos estos curas Que no Son toda una banca Comparten lo que digo De que la ciudadanía No le andan las explicaciones Si hay delito O no hay delito Eso es cosa del eguleyo A nosotros lo que nos importa Es que hay una relación Entre un senador Que ha salido Todos los medios Defendiendo a su padre Que ha sido acusado Y ha sido ratificado Hasta el momento Ahora creo que están En una apelación ¿Cierto? Pero ha sido acusado De los desconectados De los desconectados Que están con la realidad También ciertos sectores Porque O sea La gente Tú lo acabas de decir Esto no tiene que ver Con política Esto trasciende Mucho más allá Esto es un delito Un delito De los más horribles Que pueden haber Entonces Salir Defendiendo Y hay un video Toque Entendido Ramón Quiere decir algo Quiero decir algo más Pero no Quiero decir Todo lo que se ha dicho Además estamos hablando De pedofilia No de un delito Y todo lo que se ha dicho Tiene que ver con Tantas veces Que hemos hablado De la desigualdad Del poder De cómo se usa Digamos el poder O no se usa el poder Digamos Y claro Porque otra persona En igual circunstancia No con un hijo senador No va a tener Las mismas posibilidades Que eventualmente Ha tenido este caballero De privilegios Para entrar a la cárcel De estar en un hospital Parece cuando no Debería haber estado Etcétera Etcétera Entonces Yo creo que Todas esas cosas Además Horadan También Cosa que he dicho Tantas veces Horadan todo lo que está Ocurriendo En nuestra sociedad Respecto a A la igualdad A poder volver A confiar en nuestra política En nuestros políticos Volver a confiar En el país La derecha chilena Estuvo involucrada Con Esta cuestión Del sur De los alemanes Coloreabilidad Defendiendo Y iban para allá Y aprendían a torturar Y toda la cuestión Y defendían Hasta el último momento Lo que pasaba allá El caso Karadima El toto Pura Que han estado involucrados En abuso Ahora esto O sea No es En el caso Spiniak O sea Muchas veces Personas de la derecha Han Intentado defender Prácticas Que se han destapado Como grandes escándalos En los medios Y con el poder que tienen Al parecer lo han logrado Porque al final Se ha callado todo Pero han existido Vínculos Entre políticos Y esa gente Y ahora ellos creen Yo creo que sale gratuito Porque en realidad Lo que digan Para seguir siendo pantalla En un país En que hay una concentración De medios Entonces siempre tienen pantalla Para decirla Oye Y yo que soy de derecha Que estoy aquí ¿Cuál es la actitud Que uno tiene que tener? ¿Cuál es mi cámara? Como diría Ricardo Lagos Me la tengo que comer Listo ¿Me entiendes A justificar? ¿Hubo algo que decir? ¿Quieres decir algo más? No, no Yo creo Mira Es decir Yo creo que Este tema de Macaya Lo que está cuestionando Profundamente Es nuestro sistema jurídico Y en todas sus dimensiones En el Poder Judicial Gendarmería En todos lados Creo que aquí hay que Averita esto De verdad Abocarse a un tema De una reforma De una reforma De un Poder Judicial Porque ya creo que ya Esto excede El caso Macaya Creo que develó El tráfico de influencias Las capacidades Que tiene la derecha De incidir en los jueces Y ya Yo creo que El logro que tuvo En la raíz De decir que había que sacar A todos los jueces izquierdistas Parece que lo lograron Y pusieron Todo el culpario Bueno, Bocilla Está perdido Está aparecido Oye, es verdad ¿Dónde está el Bocilla? Oye, es verdad Tiene que ver con lo mismo Que dice Hugo A diferencia de ¿Dónde está el Bocilla? A diferencia de los noticieros Que los noticieros siempre dicen No, es que esto lo leí Y todo Yo leí una noticia No quiero alargar más Porque nos vamos a ir a otra noticia Más relajada Pero Si me confirma Andro Lo que leí Cipre estaba investigando Unos llamados De Macaya Hijo Sí Para que no te No te A la defensoría de la niñez Sí Entonces yo digo No quiero decir que es delito O no es delito Pero es ya O sea, lo que faltaba Lo reconoció El defensor de la niñez Lo reconoció Que tuvo dos llamados Imagínate Ya Nos vamos a ir A un momento Con relajo Para saludar A Sí Te gustaría disfrutar De la emoción De Las Vegas Sin salir de casa Micasino.com Te brinda la experiencia De estar en Las Vegas Estés donde estés Tanta gente Que tiene arresto domiciliario Ahora puedes jugar Con Micasino En tu tiempo libre También o en la calle Desde tu teléfono Tu PC o tu tablet Con ruletas giratorias Póquer en vivo Traga monedas Con increíbles acumulados Todos los días Hay un ganador Y podrías ser tú Regístrate ahora Con el código NEWS Y el primer depósito Te lo duplican Al instante Únete hoy mismo Y vámonos a Las Vegas Con Micasino.com Micasino.com Tomamos una pausa La vuelta Vuelve el panel cargado Ha estado cargado Pero día lunes Para que partan llenito Vamos y volvemos Vamos Vamos Señoras y señores Usted sigue viendo NOD NEWS Y vamos a saludar A Té Bacilur Porque una taza de té Siempre es bienvenida Vive el invierno Junto a Té Bacilur El mejor té premium De Ceylan Descubre sus variedades Innovación de sabores Desde los clásicos English breakfast Hasta sus originales Líneas winter tea Con berries Magic fruits Y más Visita Bacilur.cl Y en Instagram Arroba Bacilur Tea Punto Chile Para conocer más De sus novedades Consulta también Por ventas al por mayor Y Me la voy Me la estoy llevando Tranquilo Hay ventas al por mayor Y no te quedes Sin tu té Bacilur Este invierno Bacilur De Way of Tea Mira que es tan bonito No Si es un chiste Si aquí los té Nos agarra todo la mitad Siempre se ve Ya Oye Un completo italiano En Londres Cuesta 11.600 pesos Lo más complicado Es Conseguir la mostaza Y el ají Igual Otra experiencia Esa salchicha Que sale en la foto Igual Era power Es grande La salchicha Darían 12 lucas Por un hot dog En Inglaterra Y con mostaza Aquí es más caro Por lo visto Si Anda a ponerle eso La verdad es que yo pagaría Lo que fuera por un hot dog Si Eres buena para el hot dog Me he dado cuenta Que soy buena para el hot dog Si tienes que elegir En sus barros lupos Un hot dog Si me encanta el hot dog Con italiano Me gusta el completo El clásico El completo es Chucrut Mayo Mayo y tomate Oye pero el dominó También es rico El del dominó Que le ponen ¿Qué le ponen? ¿Cómo se llama? Salsa verde Salsa verde Salsa verde encima Soy más de Bahamonde A mí me gusta El portal Fernández Bahamonde Ahí Claro Bahamonde ¿Bueno para el hot dog O preferir el churrasco? O sea Veanme en cámara No Si Completo No Completo Yo no como Hugo ¿Usted come completo? No Pero ¿Por qué tan No No Es que no como gluten Entonces me restringí Hace muchos años O sea Tampoco come arepa No Arepas sí Son de maíz Ah No tiene No tiene harina No Es que me restringí El gluten Y me hizo muy bien Creo que efectivamente Gluten te inflama Y eso me va a decir Eso es lo que tengo yo Ahí está Yo creo que estamos Todos igual Completo La madre Haber sabido antes Era culpa Completo A ver Hagamos la dieta Hugo en la mañana Huevitos Con tocinos ¿Qué come? Huevo Generalmente Huevo 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 y un café Sí Y el almuerzo ¿El almuerzo? Y el almuerzo Lo que venga No Pero no ¿Un peazo de pan? No No Nunca ¿Nunca? ¿Y ahí quedó así de flaco? En algunas oportunidades Cuando voy a los quebró Un cumpleaños De la hija De un amigo Un tapadito Estaba lleno de pan Y pasa que las masas Son seductoras Pastelitos Tortitas Te digo Ya Uno que otra cosita Pero Pero después andaba Con tonos de guata Y no que sea celiaco No soy celiaco No, no Pero no sé Están habituados No comer gluten Que ya no Vamos a hacer la prueba Me comprometo aquí al aire En vivo Hoy Junto con Hugo Tierras No voy a probar pan En ¿Cuánto? Un mes Un mes Oye, pero mira El libro Oye, oye Pero Mira El libro Mira, el libro Que leí yo Que me Me llevó a esta decisión Que se llama Cerebro de pan Mira Te dice Mira, prueba Dos meses nomás Dos meses sin pan Dice, en dos meses Te desinflama Pero en dos meses Así como Ni probar nada Nada, nada de gluten Es decir, tiene que saber Todo lo que tiene gluten Es que muchas cosas Tienen gluten Las pastas Por supuesto Las patas Pero ¿Cuál fue el periodo Más difícil? Porque dos meses Son dos meses O sea, los dos días Tres días Una semana Es que soy radical Quiero experiencia Bagnosis no se había notado nada Sí, sí Entonces dije No, yo era No, yo era Comer bueno Para el pan Era parte de justamente Yo aumentaba la estadística Del pan Me acuerdo que yo venía Llegar al paraíso Le llamaba a mi casa Y decía Hay pan No, no hay pan Pasada me venía Comprar pan Que, que, torta Oye, yo lo he tratado Mi problema es a las 6 de la tarde ¿Con qué reemplaza El ¿Qué tienes que tener a mano? No, ahí Almendra Chalki Claro, claro Los frutos secos Hacen muy bien Frutos secos Sí, los frutos secos Son la solución para nosotros Vamos a tener que andar Con queso y mostaza Y no, no No, no Pero de verdad Que te desinflama Porque te inflama la cara El gluten Y aquí Y la guata Yo hoy día en la mañana Me cuidé Me tomé un cafecito Huevo Y no había comido Pero llegó mi mamá Con una empanadita Así Pero la mamá no se le dice que no No Pero voy a empezar a decir que no Vamos al próximo tema Que dice así Wow Viagra Viagra Clona, cepam y churrasco Así operaba la banda Que traficaba al interior De la cárcel de Valdivia Eso es viva Eso es viva Un operativo se llenaron 21 célebres Yo vi en el tráfico de churrascos Viagra conoce pan y churrasco Y no quiero más Yo con churrasco estoy Le tiraban las cosas con pelotas de tenis ¿Pero cómo le tiran un churrasco? ¿Pero qué quiere el Viagra dentro de la casa? El Viagra, perdón, se usa indistintamente Para las visitas Y si no... Ah, para las visitas No, y también Tú no sabés lo que se hace en la casa Veo que nunca he estado preso Ni pretendo estarlo tampoco En algo se entretienen Fui, tuve un choque En algo se entretienen Me sacaron esa foto Llegué a la foto ¿En serio? Sí Llegué a la foto No, tiene que estar ahí en gendarmería En el año 85 me van a buscar Y después uno de vos me dijo Usted tiene que limpiar estos papeles Para su vida Oye, yo no le cobro Y le cobro 3 millones Lo que yo no me explico Es cómo tiraban los churrascos Hacían unos churrascos redonditos Porque los metían dentro de las pelotas Que tiraban ¿Quién lo tiraba, Natalia? ¿En las pelotas? ¿Cómo? ¿Y quién tiraba? ¿Quién es? ¿Qué churrasco? Lo mandaban calientito Con churrasco ¿Cómo sería? Llegaban churrascaditos Oye, pero ese churrasco vale más caro Que el chile en guay Que el chile en guay Porque valía como 25 lucas A casa de más caro El churrasco Que te lo mande una pelota Si no Oye Igual es bien charcha Que en nuestra cárcel Pueden tirar unas pelotas de tenis Para adentro Y le lleguen Ahora lo que Lo que es bueno en la cárcel Es el señal wifi ¿Ah, sí? Sí, por las tremendas presas Pero esperen No llegaron ¿Qué dicen nuestros equipos de prensa? ¿Los inhibidores Están funcionando? Eso Eso lo han anunciado hace cuantos años Y no pasará Todavía te llaman de la cárcel Es muy común Como dije la semana pasada Yo creo que hay que ver el lado positivo Son emprendedores Sí Claro, son gente que tiene emprendimiento Tiene un restaurante Entonces le dicen Oye, cinco churrascos para la cárcel Tanto Esto se va a pagar Son el cuarto Mentira Y se quedan calientes Y se quedan calientes Y se quedan fríos Están al lado de la cárcel Oye, perdón Estamos haciendo chistes Sin embargo En el último libro Que se llama El virus del narco Un periodista que escribió El gallo describe Que el gran poder hoy día Parte de todas las cárceles Ahí está De ahí manejan toda la gente Sí, porque además Tienen mucho tiempo No salen a ningún Tiempo libre Desde ahí terminan todo ¿Cómo qué? Tienen tiempo libre Tienen tiempo libre Se dedican 100% a la pega O sea Bueno, nos dio un hambre Voy a pedir un churrasco al plato Entonces sin pan Eso es todo Me como el relleno Ay, pula pan Pelota 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 Pelotazo Sí Saludamos A Comedia Ticket De Arica Apuntan en Asaya Espectáculo de humor Esto está en ComediaTicket.cl La mejor opción Para encontrar una alternativa Para reír y pasarlo bien Si hay comedia Hay Comedia Ticket De una plataforma Simple, amigable, segura Más de cinco años Entregando alegría Felicidad y mucha comedia Todo Chile ríe Con Comedia Ticket La primera tiquetera Exclusiva de comedia En el país Su Opaso Se nos acabó Se nos acabó el programa ¿Quieres decir algo? ¿Alguna bravata? ¿Algún escupitajo? Nada de escupitajo Solo invitar a la gente A mi showcito de estándar Porque voy a Copiapó Voy a Valparaíso Y en Santiago El 10 de agosto Ahí voy a estar con mi showcito Está llena de show Sí, Copiapó Imagínate Qué locura Y hay que emocionar Tener el público Gutiérrez YouTube show también Pero voy a invitar a uno mío Ahora o cuando tenga yo Por acá Para que me vaya a ver Yo pensé ¿Seremos capaces de hacerlo reír? Y se rió Muy bien Don Ramón Tripilates ¿Algo que quiera promover? Quiero darle un saludo Están los Juegos Olímpicos Y quiero darle un saludo A todos los atletas chilenos Que hoy día Están sacando la cresta A pesar de que Perdimos todo el tenis Y tienen muy poco apoyo Gubernamental en general Digamos los atletas De la cultura también en general Su gobierno Pero Yo también Yo también Fue el mesifacho Ahora de decir Que soy como un hacho ¿Cómo le gustan? No tengo que usar De mi bote Bueno no No solamente Darle un saludo A todos esos atletas chilenos Que se están sacando La mugre allá A las hermanas Abraham Que Que les tocaba Que clasificaron En el final en reno Viste Está muy bien Muy bien Y ojalá que Ojalá que nos vaya bien Y obviamente Ya saben Tripilates Vayan Hagan pilates Les hace bien Ahí está mi maravillosa mujer Un mes sin pan Y un mes de tripilates Así que ahí voy a estar Qué buena Dos veces Vamos a hacerlo Así que Tripilates Allá lo espero Hugo Este es el programa Donde lo ven más fachos Cuicos y pechugones Están todos instalados En todos los gimnasios Del barrio alto Está puesto el programa No yo me sumo A su Vayan a ver El stand up De Qué estilo Qué estilo es Como se dice Actualidad O según las mujeres De los hombres No, no Yo creo que fue Una sumatoria De De muchos Chistes De muchas bromas Porque Tomó mucho Unos temas De lo que significó La derrota De Mi viejo Vacía El señorá y reír Pero era cuando perdimos El 4 de septiembre Entonces ya Tomamos El apruebo-rechazo El apruebo-rechazo Y lo tomas De una manera Tan original Y que en realidad De lo que yo lloraba Ahora aprendí a reírme Entonces Los invito Vayan a ver ese programa Y el día sábado Se cumplen Dos meses De Daniel Jalos Tirado a libertad Y lo va a ajustar Fuera de la casa Y si se confirma Que hubo fraude ¿Usted lo va a reconocer Y va a agachar el mando? Por supuesto Que sí Qué bueno Bien Pero esto no va a ocurrir Porque no hubo fraude Don Juan A partir de su cámara ¿Quiere promover un show o algo? Gracias Sí quiero, quiero Muchas gracias Pero a propósito De lo que decía Ramón Del Juego Olímpico Los tiradores de la cárcel Podrían adherir A tirar la pelotita Tenemos bueno más Claudio Romero Vamos Claudio Vamos por la medalla de oro Claudio Y yo quiero dos cosas Que me vayan a seguir A mi riff del apoderado Ahí para que le den cariñito Ya Todo lo que es reunión De apoderado Y además Tengo show este viernes 2 de agosto En doble estándar Ahí está el afiche Miren qué bonito Santa Isabel 0323 Providencia Entraba por Comedia Ticket Está todo el equipo invitado Todos Todos invitados Todos invitados Pagando las 8 lucas No nos relajemos Sí Ahí está Muchas gracias Y entonces yo también voy a probar mi estándar En este palacio de la estándar No Tengo teatro Obra Show Muy bien En el Open de Quillota Quillota Ahí está El manager artista Junto a un viernes 2 de agosto Tras 21 horas Entradas por Passline Valor 18 No Oye Será que dirige a Álvaro Rodolfi Toda esa plata se la lleva Fernando ¿Cuánto sería el manager ahí? No 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 El manager yo Gracias chiquillo Lo pasé muy bien Gracias Muchas gracias Muy amables por venir Será Hasta mañana Si los quiere Chau, 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 chau.